justamente la iniciativa del municipio de La Plata de, bueno, del traslado de los feriantes allá a la zona de la vieja estación de Meridiano Quinto. Y para hablar de esto tenemos en línea a la Secretaria de Producción de la Municipalidad de La Plata, Mercedes La Gioiosa. Mercedes, ¿cómo andás? Valentín Cueto y Carlos Martín, te saludamos. Hola, Carlos. Hola, Valentín. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, por suerte. Mercedes, bueno, contanos un poquito a ver qué es lo que venís viendo del nuevo punto de venta, de nuevo paseo, de venta de la ciudad de La Plata. ¿Cómo viene funcionando? ¿Están más cómodos los feriantes allí? Sí, seguramente. Imaginemos que todos los feriantes que están en Meridiano Quinto son feriantes que estaban en distintas plazas. ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Se escucha un poquito de eco. Estaban tanto en Plaza Italia como en Plaza San Martín y en Plaza Rocha. Sí. Y en algunos, en muchos de los casos, sobre todo Plaza San Martín, la mitad de ellos tenía una manta en el suelo vendiendo ropa. Hoy pudieron relocalizarse a partir del programa y este censo que hicimos hace un tiempo y que también empezamos a evaluar la realidad socioeconómica que tenían cada una de las familias, que estaban ahí. Y algunos eligieron esta relocalización en un predio fidel habilitado con toda la infraestructura que se está, como baño, bien, con seguridad, con gazebos, con lo cual los vendedores lógicamente están mucho más contentos y además en un lugar donde las ventas funcionan. Eso te iba a decir, ¿no? Se estaban registrando buenos niveles de venta. Sí, por lo que nos dicen eso, obviamente que nosotros todos, cada fin de semana se llena de gente. Es un, también, están funcionando en muchos lugares, no solo en la Argentina, sino del mundo el tema de moda circular. Claro. Es un fenómeno que se viene y que viene en crecimiento, con lo cual ha sido muy buena. Y en muchos de los casos, fíjense que han compartido gazebos, gente que por ahí tenía mantas donde no tenían mucha ropa, entonces se han apuntado para completar los gazebos, que son gazebos grandes. Entonces, en el promedio, tanto la gente que visita como las ventas, suben todos los fines de semana. Mercedes, ¿cómo te va? Carlos Martín te habla. Buen día. Vos sabés que nosotros hablábamos de este tema, que lo veíamos que se podía generar algo interesante, porque veíamos que, bueno, el mercado del rastro, el mercado de pulgas en España funcionaba muy bien y era un punto de concentración y de ventas muy importante. Hay como una economía muy fuerte en España en relación a esto. Y apostábamos a que se podía generar lo mismo en un lugar tan lindo y tan cuidado como está ahora Circunvalación, ¿no es cierto? A esto le pueden llegar a sumar algo de lo que es gastronomía, que los clubes puedan exponer el tema de gastronomía también. ¿Tienen pensado una expansión en relación a esto? Mirá, en el principio, en Meridiano V y en la vieja estación hay bares, hay barcitos que nos están abiertos con precios populares, pero sí llevamos, fíjense que en las plazas no solo había vendedores de ropa, sino también de gastronomía, ¿no? Sí, sí. Entonces hay un espacio, sobre todo para lo que es la asistencia o la alimentación de la propia especie, ¿no? Claro. Entonces, digo, son sus compañeros, incluso muchos de los vendedores lo pedían, ¿viste? El panadero de Plaza San Martín, lo mismo que Plaza Italia. Bueno, ellos están allí, es decir, los que también estaban vendiendo gastronomía, no todos, no por supuesto, porque hay esas cuestiones que de seguridad y de cuidados no se permite. Hola, hola. Sí, sí, se te recorta un poquitito, Mercedes. A ver. A ver si podemos recuperar. A ver ahí. Corregir, ahí está. A ver. ¿Ahí están? Sí, bárbaro. ¿Ahí estamos? Ahí estamos, sí, sí, sí. Bueno. Les decía entonces que muchos de los que vendían gastronomía están allí, en Meridiano. Buenísimo. Y también están trabajando con lo que es la cuenta de Ney, ¿no es cierto? Hola, hola. ¿Estamos? ¿Hola? Sí. Hola, sí, sí, sí. Solo se escucha bien a ustedes. Bien. Estamos trabajando ahora con el polígono de las calles, 7, 8, 9, 12, diagonal y 80, sobre los vendedores que hoy están en la calle. Claro. Está bien. Mercedes, ¿qué tienen planificado de tu secretaría para la expansión del turismo acá en la ciudad y en la región? Mirá, ustedes saben que el sector turístico es uno de los sectores que más aporta hoy y el crecimiento y es también un sector al que hay que aportar en la plata. Nosotros estamos trabajando primero en articulación con la provincia de Buenos Aires, que era algo que no se venía haciendo no solo por los espectáculos del estadio, por ejemplo, sino también con todas las cuestiones que tiene el Ministerio de Producción. Fíjense que esta semana vamos a desarrollar una ronda de negocios internacional que se va a hacer acá en La Plata, en el Teatro Argentino, con el cierre en la municipalidad. Y estamos apostando mucho a tener el turismo receptivo, que nos permite hoteles completos, plazas completas, y estamos trabajando con traer eventos deportivos de permanencia, es decir, que no sea solamente un show que sea de un día, sino que también nos permita completar las plazas y ofrecer nuestra autonomía. También armamos corredores gastronómicos, puntos turísticos en La Plata, y estamos también trabajando con Capital de Buenos Aires también para traer todo el turismo que tiene la ciudad de Buenos Aires. Claro, acá nosotros hablábamos hace un tiempo atrás que, bueno, una de las dificultades es que el viajante entra por Capital Federal y después difícilmente lo podés atraer hasta La Plata, sería diferente si tuviésemos un aeropuerto o por ahí la posibilidad de hacer algo atractivo para Bukebus para que lo que viene de Uruguay y Brasil pueda tener ingreso por la ciudad de La Plata y ahí generar, obviamente, una masa de viajantes más voluminosa, ¿no es cierto? Sí, el desarrollo portuario desde ya, que no solo a turismo, sino también sería un aporte económico para La Plata. Claro, La Plata, Belice, Ensenado, claro. Exactamente, para toda la región capital. No obstante eso, las distancias, fíjense que cuando un turista llega a la ciudad de Buenos Aires, Tigre, que no es una distancia mucho más lejos de lo que es La Plata. Me parece que ahí no se ha articulado, trabajado, incluso no solo por el tema del Bukebus, como vos decís, sino también el transporte de los micros y los hombros que puedan hacer la plata. Eso es un trabajo que nos debemos hoy en el municipio. Está bien. Y vos sabés que otra de las cosas que vemos es que los BRICS tienen una tarjeta a la cual pueden participar los distintos sectores de distintos países en relación a poder gastar con esa tarjeta de BRICS, o sea, Brasil, China, Rusia, India, pero más que todo nosotros, China y Brasil, ¿no es cierto? ¿Se puede articular algo con el Banco Provincia para relacionar un poco más o ligar las tarjetas para que tengan consumo acá en la provincia de Buenos Aires? Mirá, lo de los BRICS es medio difícil porque el Gobierno Nacional no está apostando mucho a eso, pero lo que sí se hace y hacemos nosotros en el marco de turismo, sí es tener estos corredores gastronómicos donde haya, y lo mismo con indumentaria, donde haya descuentos para los consumidores, pero, y de hecho, hoy en la provincia de Buenos Aires o el Banco Provincia a través de cuenta de NEI Comercios tiene esos descuentos, son instalados en todos los comercios de la plata. Claro. Quizá lo que, sí me parece que tenemos que tener una mirada, fíjense que desde el 2018 la plata salió de lo que es Marcos Ciudades, ¿no? Las ciudades de Mercosur, que eso también es algo para apostar y poder hacer encuentros de Mercosur, de ciudades del Mercosur aquí en la plata. Eso sí es una apuesta que tenemos desde la Secretaría. ¿Qué disponibilidad de plazas tenemos hotelera en la región, Mercedes? No tengo ese número exacto porque eso lo maneja el Ente Municipal de Turismo, pero sí te digo que con estos eventos que hemos tenido en la plata, hemos tenido plazas cubiertas, sobre todo por los, tenemos hoteles, muchos hoteles de categoría en la ciudad y hay que apostar a eso. Mercedes, te agradecemos mucho la comunicación, disculpá que estamos así medio cortados porque está complicada la comunicación, pero bueno, ya la próxima vez estaremos mejor. Bueno, no, les agradezco enormemente a ustedes. No, por favor. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con Mercedes La Javiosa, Secretaria de Producción del Municipio de La Plata, qué lástima porque teníamos muchas ganas de poder charlar bien, pero estaba muy complicada la comunicación, me costó mucho. Sí, sí, estaba muy entreportada, pero bueno, se entendió bien lo de circunvalación y la puesta que hay de la ciudad como para ser centro de lo que es un polo atractivo para el turismo, ¿no? Vamos con...